Me dirijo a los votantes socialistas, aquellos que celebraron el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista en Euskadi. Aquellos que se sintieron orgullosos de tener un lendacari socialista porque el Partido Popular le votó a cambio de nada. Y ahora resulta que presume en el Congreso de los Diputados de ser amigo de Bildu y rechaza al Partido Popular que le hizo lendacari a cambio de nada. Pues bien, esos socialistas que voten a Bildu. Nosotros queremos que los socialistas voten al Partido Popular, aquellos que se alegraron. Y también me dirijo a todos los votantes del Partido Nacionalista Vasco que no son separatistas. A todos. Hay mucho votante del PNV que no es independentista. Mucho votante del PNV que no es separatista. A esos votantes me dirijo. Porque esto de copiar lo que no funciona, copiar las malas prácticas de otras comunidades autónomas, es impropio del pueblo vasco. Y hacer un procés a la vasca es impropio de una tierra con...